A la licenciada Aurora Briseño Gamboa, recordándole también que cuenta con tres minutos para exponer su idoneidad a este cargo del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Bienvenida adelante. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Mi nombre es Aurora Briseño Gamboa. Soy licenciada en contaduría. Tengo una maestría en auditoría, en la cual me encuentro en la etapa de titulación. Me siento orgullosa de haber pertenecido a la Auditoría Superior del Estado durante 16 años. Estuve del 2001 al 2017 durante los cinco primeros años fui auditora, los 11 años posteriores fui supervisora, en los cuales tuve la oportunidad de participar en auditorías importantes, como son las auditorías coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación. específicamente para la revisión del recurso federal destinado a la salud. Me motiva a participar en esta convocatoria porque me gustaría pertenecer a un organismo tan importante como es la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, que tiene como objetivo principal la protección, la divulgación y la promoción de los derechos humanos. Por lo cual, yo puedo aportar estos 20 años de experiencia que he tenido en la auditoría. Muchas gracias. Me siento orgullosa de haber estado 16 años en la Auditoría Superior, ya que esta es una entidad que se preocupa porque la rendición y la fiscalización de las cuentas se haga de una manera profesional, capacitando día a día a sus auditores. Y tiene la política de calidad, y tiene una política de calidad que es la educación continua. Eso me permitió a mí durante esos 16 años obtener capacitaciones, conocimientos que pude aplicar en las diversas auditorías que tuve bajo mi cargo. Por lo cual, puedo decir que conozco la función principal que es la función principal del órgano de control interno, porque durante 16 años realicé auditorías y conozco las etapas desde la programación, la ejecución, hasta la entrega de los informes. En la Auditoría Superior estuve hasta el 2017. En el 2017, a mediados del 2017, me invitaron a participar, a formar parte de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos. es una empresa para estatal como coordinadora de contabilidad, puesto que hasta el día de hoy estoy desempeñando. Esa parte vino a complementar todos los conocimientos que ya tenía, porque esta, al ser una para estatal, tiene obligaciones fiscales, por lo cual he tenido también que capacitarme en esa área. Al día de hoy estoy cursando un diplomado en Derecho Fiscal y Defensa del Contribuyente. Todo esto buscando siempre la mejora continua y tratando de realizar y de efectuar las tareas que se me encomiendan de la mejor manera posible y tener los resultados óptimos. Por todo lo anterior expuesto, considero que mi perfil se adapta a las exigencias del puesto por el cual estoy participando. Considero también esta una buena oportunidad para seguir mi trayectoria profesional. Si ustedes consideran mi perfil como el idóneo para ocupar el puesto de control, del puesto de titular en el órgano de control, me comprometo a llevar a cabo las acciones para promover la transparencia, la legalidad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, licenciada Briceño. Compañeras diputadas, ¿alguien tiene alguna pregunta que desea realizar? Gracias, diputado Erales, por acompañarnos en estas entrevistas. Gracias. A los aspirantes al cargo del OIC, de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Bueno, pues le agradecemos mucho, licenciada Briceño, por su participación y desde luego por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.